Buenas tardes, nosotros como empresa venimos a identificar los problemas de servidores de finanzas en ACA. Bueno, los siguientes problemas que hemos encontrado como empresa son un passpanel en mal estado, no tenemos un passport ni ordenadores de cable, también encontramos equipos sucios, por ejemplo el polvo y ventilador obstruido, tenemos equipos desconectados, por ejemplo el switch y el router, tenemos equipos en desuso y sin roturación y cableado mal estado como el RJ45.